Aún me acuerdo cuando no tenía nada Ni ropa ni dinero para salir a grabar Solo tenía las ganas y la fuerza de voluntad De algún día tener lo mío propio original Y a pesar de no nacer En cuna de oro yo tengo algo que Pocas personas no tienen Un motor como los tranes El amor de mis viejos que hacen que mi alma se llene La vaina ha estado demasiado dura Y con dinero eso se cura Por eso madre yo y verte jura Que ya no habrá otra noche oscura